Bueno, ahora creo que vamos a tener a Dante versus el campeón de campeones, el ganador de ganadores, el villano le dicen. Dicen el VIP, pero Dante también el villano. El villano decís. Bueno, tenemos el buen Ed, el buen Ed. Ay, es que todavía no está listado, vaya pues. Vamos a darlo viendo un ratito mientras Ranger se acuerda que tiene que venir acá. Es muy Ranger. Ahí está Ranger, ve tranquilito. Tuvimos que regañar a Ranger, estaba cobrando más. Bueno, que le estoy haciendo compañía. Bueno, lo ponga en compañía mientras trato de ayudar al chino en algo. El chino lo tenemos allá en stream. Botón checo, vamos con todo. Bueno, entonces comenzamos este set. Bueno, comenzamos el set. Bueno, Ed, como siempre, su vieja con que hable de Game & Watch, pero vemos que Dante se ha mantenido con el Meegoner. Como que ve que le puede dar más resultados ahorita. Sí, fíjate que eso estábamos hablando con... Bueno, eso estaba mencionando Robot, que él pensaba que le iba a cambiar al Capi. No sé realmente qué planes tiene Dante, porque sí, no es que tenga un Meegoner, pero ya sabemos que el Capi de Dante es el Capi de Dante. Entonces hay que ver si se lo tira después. Hasta el momento hubo un Zero to Death de parte de Ed completamente dominando esa primera stock. Sí, como decís, o sea, Dante sí, o sea, que tiene bastantes personajes. Uno de ellos es Capi, uno de los que más sabe usar, lo que le... Sí, el matchup que más se conoce. Es el personaje que más conoce de pieza cabeza. Pero también en ciertas situaciones he visto que él siempre escoge a Meegoner. Realmente no sé si es que lo usa, empezó como rebaño, si él realmente quiso aprenderlo a usar. Pero he visto que en las matchups que le cuesta con Capi o en algunas veces Roy, como este lo usa más tipo Zoner, porque, o sea, poder verle cómo juega todo neutral es puro proyectil. Entonces, bueno, contra Game & Watch sí siento que le pudo ayudar, porque le puede mantener su distancia. Puede hacer que él mantenga su distancia de él, pero estamos viendo que él realmente dice, no me importa, ya le quito la segunda stock. Fíjate que yo siento que tal vez sí le ayude a mantener la distancia, pero, o sea, él tiene el bucket. Él tiene el bucket, entonces realmente que... Mientras que tal vez no le está tirando a Capi porque no siente que puede entrar tan bien, pero sí, igual es problemático el Meegoner. Así que siento yo que sí le saldría mejor, tal vez considerar a Capi en el futuro. O sea, vemos una dominancia bastante fuerte de parte de él en este juego. Sí, eso sí. Pero una consulta, algo que sí no estoy 100% seguro. Por ejemplo, la cubeta de Game & Watch, yo sé que como a las tres proyectiles... Uy, muy buena stock de parte de Dante. Bueno, como te decía, la cubeta de Game & Watch, cuando solo se carga las tres veces, ¿verdad? Ajá. Si la vuelve a sacar, es como por default, ya tira... Ya tira, sí. O puedes ir agarrando más. No, ahí ya tira. Uy, primer game y cuántos stocks. Ufa. 2-0, 2-0. Le hizo un Zero to Death en la primera stock de Dante. Qué loco. Sí, ahorita estamos hablando de que realmente estamos en una situación que creemos que ya va a tirar a Capi. Porque le digo yo que, o sea, el Mee Gunner tal vez le ayuda porque siente que con Capi le cuesta entrar por el Upbeat Out of Shield de Game & Watch. Pero realmente que tampoco le va tan bien a B-Gunner porque tiene que lidiar con el Bucket. Y, ¿me entiendes? Es cierto. Yo, bueno, es que yo creo que... Es que le tocó... Este es un grupo... Estamos en el Summit. Mira. O sea, todos los grupos son un grupo. Yo escuché... Lo que yo escuché es que este es el grupo para Ed fácil. Ah. O sea, este grupo es fácil para Ed. Pero el grupo de la muerte es otro. No, claro. Definitivamente siempre tiene que haber dentro de eso un grupo de la muerte. Bueno, quiero llamar aquí la atención a Dante. ¿Estás viendo vos que qué bonito se mira ahí la carita de Ed ahí arriba? Ajá. ¿Y ves por qué Dante no? ¿Por qué? Porque el brother le dije que arreglar a su tag y no lo arregló. No, qué terrible. Se puso el RAD. El RAD plecado le besé. Sí, entonces, ¿cómo está seteado? Como está seteado ahí, no te detecta la pleca, el programa. Entonces, no puedo ponerle su imagen, no le puedo poner su logo. Vamos a arreglarlo después de la humanidad. Está ahí de parte de Dante tratando de esquivar así al Gaming Watch para entrar al Edge, pero falló, resultando en un SD. Estamos viendo que le está costando... O sea, de igual manera, este Ed ha estado manteniendo la misma cantidad de presión que cuando estaba usando a Mibon. Sí, definitivamente. O sea, parece que no le afectó el hecho del cambio a Edge. Le dijo, no me importa quién uses, te voy a ganar de igual manera. Exacto. Y otra cosa que sí veo que tiene mejor a Capi versus Mibon es la movilidad. Claro, definitivamente. Capi tiene más velocidad, tiene mejores movimientos aéreos. Se puede mover también mejor en el aire. Tiene mejor airspeed y mejor air control también, digamos así. Man, a mí lo que siempre me friega de Captain Falco es el baile que puede hacer en el aire. El drift. Después del uping, sí. Sí, siempre, qué exagerado. Es de los que mejor drift tiene. Y a veces en el Edge, o sea, en el Edge TV y te ha exagerado. Solo con uping. Básicamente puedes hacer un uping desde el piso y como que esquivarte el punish. Si sos bueno para hacer ese drift. O sea, no como otras personas que digamos, si elegís a la derecha, ya te quedas con la derecha y tienes que... Link, por ejemplo, con Link ya está. Exacto. Mientras que con ese creo que puedes hacer dos que tres cambios y hasta puedes moverlo demasiado. Mira, si vos miras a Fatality hacer eso, vos quedas con el piso de puta. Qué buen recovery. Buen backer. Te enseña a hacer ese drift. Hablando de eso que estábamos viendo. Buen backer de parte de Dante. Yo creo que es mejor pick para este juego el Capi. No, definitivamente yo pienso también. Más bien, siento que le habría salido mejor tirar el Capi primero para adaptarse. Más, porque creo que ya sabemos la experiencia que tiene en general. Entonces, no se ve como que sí es diferente, pero sí realmente que está entrando de mejores maneras Dante para este juego. Y es lo mismo que le estaba comentando a Chromatic. O sea, el beneficio, la mejora que tiene Capi es la movilidad. Es mucho más rápido, más ágil para poder buscar tres entradas mejores o más rápido que conmigo. Bueno, aquí estamos viendo que él quería leer posiblemente algún rol o alguna entrada de parte de Dante cargándose up smash. Aunque realmente no estaba en kill person. Como que no estaba arriesgando mucho con quedarse cargando tanto tiempo. Estaba viendo que Dante está teniendo muy buen ledge control. Logró entrar Ed nuevamente. Bueno, volvieron en el ultrapidito. Mirá, está en la última. Espérate, que está en la última. Si Dante comete un error, se puede ir ahí de nuevo con las dos stocks. Pero también nos puede comprobar que siempre Capi es un mejor pick para esta pelea. Sí. Al menos entre ellos dos. ¡Uy! Muy buena, pero muy buen D.I. No se muere. Justo la merasquilla con la segunda no será suficiente. Sí, es terrible. Es que no se puede con... Catástrofe. Sí, no se puede eso ahí con Game of Watch. No, además lo hizo más alto. Y Ed no tiene miedo de hacerle edge card. No, pero es que ahí eso fue un buen mix-up, Ed. Porque la primera lo hizo bien más cerca del stage. Esta lo hizo más afuera. O sea, esperando que él hiciera un high recovery. Exacto. Venía aquí Ed. Venita el mic. No, acá arriba, eh. Acá arriba estamos, eh. Bueno, Ed. Ed. ¿Ustedes tienen una pregunta para ello o querés que yo le haga una? Bueno, primero que nada, Ed. ¿Cómo te sentís vos con la experiencia contra Meegoner? Porque vemos que esa fue la primera opción que te tiró Dante. Yo creí que la verdad que se iba a... Bueno, en general sí me esperaba a Meegoner, pero no... No creí que iba a cambiar, pero sí tenía sentido porque sí estuvo bien feo en Game 1. Sí, es que... No sé, siento que no estaba jugando al 100 en Dante, man. Dante quizás está un poco nervioso. Yo lo que siento es que, o sea, Meegoner probablemente es... Yo creo que es un peor match-up para él, para el Game of Watch, porque es más lento. Y vos tenés Bucket, ¿no? Exacto. Sí, o sea, los dos son muy, muy mal match-ups. Sí. Con Meegoner creo que es el peor match-up Game of Watch. Ah. Con Meegoner, por lo del Bucket, hace bastante complicado. Sí, o sea, tal vez un poco mejor, pero siempre problemático. Sí, porque después del primer Zero of Death yo dije, ah, ocupamos ese Cappy, pero siempre fue complicado, pues. Sí, estuvo bien complicado, la verdad, man. Pero, escucha, ojalá le vaya mejor ahorita antes, por ejemplo. Sí, no, esperemos que sí, la verdad. Y este es el comienzo del Summit. Sí, es el comienzo. Sí, todos vamos a estar en Winner, siempre está el chance. Pero bueno, vamos a seguir, entonces. Bueno, bueno, gracias. Seguro, un placer. Gracias, comporter, por compartirnos las palabras.